¡Hola! ¿Cómo estáis, franquillas de primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. No lo veis, pero ahí está Río haciendo ruido. En el vídeo de hoy vamos a hacer algunos dibujos con acuarela, vamos a hacer algo muy raro, no sé cómo llamar este vídeo. Pero básicamente son dibujos que nos van a servir para practicar, soltar la mano, usar colores diferentes y quedan preciosos. Además nos van a permitir aprender a hacer diferentes tipos de vegetación y cositas por el estilo. Y bueno, creo que lo vamos a ver todo mucho mejor cuando empecemos, así que no me entretengo nada y vamos directamente al lío. Para practicar estos patrones vegetales yo he decidido hacer tres círculos con la tapa de la salsa de la comida china, el restaurante chino. Pero vosotros podéis elegir el patrón que queráis, podéis hacer cuadrados, estrellas, corazones, en fin, lo que queráis. Y para empezar voy a dibujar una línea recta de la que van saliendo un montón de hojitas de esta manera. Y lo que voy a hacer es que a veces las hojitas van a ir en dirección hacia el centro del círculo, o hacia adentro por así decirlo, y otras veces van a ir hacia afuera como aquí. De esta forma da más sensación de vegetación y cada vez que moje el pincel voy a ir añadiendo un poco de pintura azul o un poco de pintura verde, de forma que voy a respetar siempre más o menos las mismas tonalidades, los mismos tonos fríos, pero cada vez que dibujes las hojas van a ser un poquito diferentes entre sí, dándole un aspecto algo más natural. Y yo voy a rellenar toda la circunferencia entera usando el mismo patrón de línea y hojita. Y lo único importante para que el dibujo se quede muy chulo es que os aseguréis de dibujar bien pegadito al borde del círculo para que una vez que borramos la línea de lápiz visualmente detectemos que es un círculo. Al final nos queda una cosa así, la verdad es que me gusta un montón, me recuerda como a una imagen de alga marina o algo así, no sé. Pero vamos con la segunda idea. En esta he elegido el color naranja y como veis voy a dibujar una línea que va a ser un poquito ondulada de la que salen otras líneas un poquito más pequeñas, más finas y de ellas algunas hojas. Para que el patrón se vea natural lo único importante es ir haciendo una línea principal de la que van saliendo otras más pequeñas y hojitas que van apareciendo al final de cada una de esas pequeñas ramas. De nuevo he ido cogiendo cada vez tonos un poco más intensos o un poco más suave de naranja agregando más pigmentos o agregando más agua para que al final se quede como un patrón que va cambiando de color, por así decirlo. Al final voy a rellenar los huecos con algunas hojitas sueltas para que quede bien denso y la verdad es que es muy fácil pero a mí esto me relaja muchísimo, yo no sé a vosotros. Y para el tercer patrón voy a coger pintura verde que tenga el pigmento bastante intenso que esté bastante cargada de color y lo que voy a hacer es dibujar una línea principal que sería como la rama y luego una línea finita y recta de las que salen unas hojas que parecen casi como gotas gruesas o algo así bueno, creo que se ve mejor que yo intentando explicarlo y como veis me voy dejando alguna línea sin nada ahora después veréis para qué y esto que estáis viendo es un truco muy chulo de dejar algunas hojas que estén como cortadas por el círculo por así decirlo de forma que ese patrón que lo define ese círculo que hemos dibujado al principio con lápiz se quede marcado incluso una vez que borramos todo el lápiz cuanto más denso sea el patrón cuanto más tiempo le dediquéis al dibujo más bonito se va a ver yo aquí no lo he hecho excesivamente denso porque tampoco quería que el vídeo se quedase eterno porque con esto ya se ve bastante clara la idea que tenía pero cuanto más denso queda mucho más bonito y al final estoy agregando unas notitas de color para que veáis que no todo tiene que ser de un solo tono y son como si fuese una guindita o algo así en mi mente son guinditas si os gusta este tipo de vídeo con patrones vegetales con diferentes ideas, con colores decídmelo y yo os traigo más porque la verdad es que a mí me gustan un montón me relajan y luego son preciosos de ver la verdad es que me gustan mucho y así nos quedarían los tres diseños del día de hoy decidme cuál ha sido vuestro favorito si os apetece en los comentarios yo no sé elegir la verdad es que no sé elegir creo que el primero ah, no lo sé, no lo sé y eso ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os guste y que me regaléis un dedito arriba que así como sé que los vídeos os gustan también me ayudáis a que llegue hasta más gente que ya sabéis que YouTube está un poco loco y muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos en el siguiente vídeo un besazo enorme chao ahí va oh sí oh sí, sí, sí no 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 no